Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vásquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Hola y bienvenidos a otro episodio de Salud Activa donde tu salud se reactiva. Yo soy tu entrenador Marcelo y hoy me acompaña Violeta Pérez. ¿Cómo estás Violeta? Muy bien Marce, ¿cómo andas tú? Genial. Bueno, la salud y la belleza, siempre digo la salud y la belleza van de la mano. Mi amiga Violeta no solamente es una supermodelo pero también es empresaria. Ella ha creado una escuela de modelaje pero vamos a dejar que Violeta me cuente un poquito más de qué se trata tu escuela. Violeta, ¿cómo empezaste tu escuela de modelaje? Marce, la escuela de talento latino model school comenzó hace como 5 años. Vamos ya casi para 5 años. Y vino, surgió, ¿por qué? Porque yo comencé mi carrera de modelaje hace 12 años atrás. Y bueno, como típica latina, ¿sabes? Aquí no había mucho mercado o ninguna persona que te informara, te dijera lo que podías hacer o lo que no. Tuve la oportunidad de ir a una escuela pero en realidad nada que ver. Ni siquiera quiero mencionar el nombre de donde me gradué. Es la pasión, la pasión y el amor nos hacen que no decir aquello no me gusta pero yo puedo hacer algo diferente. Exacto. Y con un poquito más de chispa latina. Antes, perdóname que te corte porque para las personas que dicen Violeta es latina, sí, Violeta es latina, es rubio, ojos verdes. Pero, ¿de dónde sos Violeta? Soy cubana pero tengo descendencia española, son mis abuelos, son rubios de ojos azules. Entonces, de ahí es donde saco yo el... Pero Violeta no es alemana, es cubana, ¿ok? Bueno, perdón, entonces dijiste que fuiste a otras escuelas y si bien te gustaba lo que hacía pero vos dijiste yo le puedo dar una chispa mejor a esto. Entonces ahí fue como arrancaste con tu escuela. Pues sí, es que te digo, no había ninguna escuela hispana que nos pudiera ayudar, nos pudiera informar y de ahí es donde sale Talento Latino. Entonces, bueno, creamos Talento Latino donde es una escuela donde impartimos de todo un poco, les enseñamos a los estudiantes cómo hacer su résumé, cómo deben de caminar correctamente, cómo trabajar con fotógrafos, hacemos un montonal de cosas. Qué bueno, vos lo dijiste, caminar. Yo me dedico más a lo de la salud, el fashion, el fashion se lo dejamos a Violeta, pero caminar, eso es bueno lo que has dicho. Les enseñan a caminar a las chicas, a los chicos, porque yo veo muchas veces en la calle, la gente no se da cuenta que camina así con la espalda encorvada, eso no se dan cuenta, pero le ponen mucha presión al cuello, la espalda, después empiezan con el dolor bajo de la espalda. Todo eso viene de la mala postura al caminar. Entonces, en tu escuela, ustedes les enseñan a caminar, siempre mantenerla... Sí, fíjate que la escuela solamente no es para niños o adultos que quieran ser modelos. En realidad, una buena postura es... bueno, tú mejor que nadie lo sabes, porque tú eres entrenador, lo sabes. Una buena postura les sirve para todo, para todo. Entonces, les enseñamos cómo sentarse correctamente, cómo mantener una buena postura. ¿Tú sentado correctamente? Teberías de sentarte un poquito más... exacto. Por eso, si le voy a acercar a su violeta, me voy a sentar un poquito más atrás. No sé por qué siempre tengo la costumbre de sentarme ahí. La espalda debe igual ir recta, los hombros relajados pero abiertos, sacando el pecho. Y sí, siempre le cuento a mis estudiantes algo muy curioso, Marce. Ahí está. Ahí estoy con la reveta. Exacto, exactamente. Así es. Con la derecha, con la reveta arriba, puedes continuar. A mí de niña, se burlaban de mí porque me decían que yo caminaba como patito. ¿Por qué? Porque yo caminaba, sacaba el pecho, sacaba cola. Entonces, porque me gustaba mantener la postura. Pero esa es la forma de ser pata como debería ser. Pero a lo largo del paso de los años, pues tengo una muy buena postura que me sirvió. Entonces, bueno, guess what? Who's the patito feo ahora, ¿no? O sea, que yo me mantengo con muy buena postura. Y eso se lo inculco a todos los estudiantes. Y en general te digo... Como patito. Exacto, como patito debemos de caminar. Qué buena, qué buena. Mira, ahora me parece fantástico que les enseñe, no solamente a las personas que quieren perseguir la carrera de modelaje, sino que a todo el mundo en general pueden ir a visitar la escuela de Violeta y ver de qué se trata. Si no, va a aparecer en pantalla la página website o la página Facebook, donde se pueden entrar más cosas que es lo que pueden hacer en la escuela de Violeta. Violeta, ahora vamos a la parte del negocio. Digamos en Atlanta. Yo veo que cada vez más compañías vienen a hacer producciones a Atlanta, ya sea de fotografía, de filmen, de películas, de todo. Sí, hay muy buen incentivo para eso en Atlanta ahora. Hay tantas compañías que buscan modelos para esto y para aquello, pero chicos están entusiasmados y quieren ir. ¿Cómo deberían? ¿Ustedes los preparan a esos chicos para que no pasen, no digamos pasen vergüenza, porque así no saben cómo preparar una carta de vida? Ustedes los preparan a decir, ok, hay un casting acá, no vayan sin prepararse, porque yo siempre digo, la oportunidad es una sola, la oportunidad es una sola. Mejor eviten ese casting si no están preparados, prepárense como deberían ser y cuando la oportunidad les llega, ahí tienen casi casi 99.99% de que los contraten. En la escuela les enseñan a hacer ese tipo de cosas. Por eso es que nace Talento Latino, por lo mismo, porque íbamos y bueno, tanto como yo, como otros estudiantes y amigos que conozco en el área, igual íbamos y íbamos así como que no sabíamos lo que teníamos que hacer y no teníamos a nadie que nos dirigiera, entonces de ahí es donde nace Talento Latino. Qué bueno. Ayudar a la comunidad hispana. Para los chicos jóvenes que están presidiendo una carrera en el mundo del modelaje, hay tantas oportunidades en Atlanta y esto solamente es el comienzo, porque yo he escuchado que les sale más barato venir a filmar a Atlanta que California porque hay un tax break, le dan un descuento en los taxis, entonces mientras contraten gente que vive acá en Georgia, estas compañías de filmación y fotografía tienen un descuento en los taxis. Entonces, como dije antes, no vayan sin prepararse a esos castings porque hay mucha gente que va y la mayoría va sin prepararse, así que van a lo de Violeta, se me preparan bien, si quieren aprender a caminar, sentarse en una silla, porque uno no sabe eso, ¿verdad? Tal vez uno tiene un meeting o una entrevista con alguien importante, tienen que sentarse en una mesa, hay un montón de cubiertos ahí. ¿Cuál cubierto agarrar? Uno nunca sabe. Sí, sí, sí. Sí, no solamente, mira, mi escuela en general es de modelaje, como tú mencionaste, hay muy buen incentivo en lo que es la actuación, Atlanta se está convirtiendo en un mega terreno para esa área. En mi escuela, te digo, preparamos lo que es el modelaje, tenemos la nutrición, gracias que lo tenemos a él también, afortunadamente contamos con tu apoyo, también la etiqueta, sabes, no solamente es cuestión de modelaje ni de que tú quieras hacer esto o aquello, sino es que te prepares en la vida entera. También les enseñamos cómo maquillarse, tenemos la coloración de Iris Enrique en cuestión de maquillaje, a Jackie Rendón en cuestión del cabello que les dice cómo pueden mantener su cabello saludable, cómo hacerse de diferentes tipos de peinado, tenemos a Kenya en el área de etiqueta, que igual cómo debemos ir vestidos a los eventos, de qué manera debemos comer, comportarnos, agarrar una copa, todo eso. Y bueno, me tienen a mí en el área de modelaje, junto con Adriana y Nicole, que son dos otras dos que, bueno, ahí estamos. O sea, en un solo lugar pueden encontrar todo. De todo, de todo. Si necesitan hacerse fotos y no saben cómo es el maquillaje que deberían tener, cómo es el tipo de peinado que deberían tener, cómo es la postura, la posición de la fotografía, todo eso. Sí, también. En los castings siempre le van a pedir fotografías. Lo primero que le piden, no le van a decir que venga directamente, le van a decir, mándeme fotos de qué, cuerpo entero, retrato. Sí, es muy importante, es muy importante esa área también, Marcelo, porque cuando tú mandas, primeramente lo que tú haces es que tú mandas tu headshot, cuando es cuestión de un casting, es la que es exactamente, es de hombro hacia arriba. Me imagino que deben querer saber si no te faltó un ojo o un abreja o algo. Más que nada eso es lo que vende. Entonces, de ahí depende si te llaman de nuevo al casting o no, porque eso es lo que primero la gente manda, es tu headshot. En el caso de las modelos, lo que más mandan es el comb card, donde las modelos ponen diferentes fotos de las maneras, de los diferentes looks donde ellas... Pero principalmente es cuerpo entero. E igual next requieren lo que es el headshot y obviamente full body y half body también. Qué bueno. Entonces ya saben, tenemos a Violeta que tiene su escuela de modelaje, va a aparecer en pantalla el lugar donde ir, o la página de Facebook que se llama... Talento Latino Modeling School. Ahí está. Ahí van a aprender todo lo que acaba de decir Violeta y más también porque es una comunidad. Ahí estamos para ayudarles y si tiene alguna pregunta ya saben que es Violeta. Si no la saben, le va a encontrar la respuesta porque ella está en el mundo del modelaje por más de 12 años. O sea, que ella tiene un poquito de experiencia. Ahí tratamos de ayudar a todo el mundo. La verdad no me puedo quejar. Tengo estudiantes muy avanzadas. Algunas han ido a Nueva York, otras han ido a República Dominicana y son reinas de belleza y de todo un poquito. Ayudamos un poquito de todo, ya sea que quiera ser modelo o ya sea que quieras, tú sabes, mantener, como te digo, ya sea que quieras ser modelo o algo que te sirva en la vida cotidiana. Perfecto. Entonces ya saben dónde encontrar a Violeta. No se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Bueno y estamos de regreso. Ahora me acompaña el doctor José Guevara. Gracias doctor Guevara por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme Marcelo. Doctor Guevara tenemos preguntas y esta es que la gente tiene problemas en la espalda y en el cuello, pero no pueden dormir por ese problema. ¿Hay alguna postura en especial o algo que pueda ayudar a esta gente que sufre de la espalda y el dolor de cuello a la hora de dormir? Sí, correcto Marcelo. La peor posición para dormir es en su estómago. Si está sufriendo dolor de espalda o cuello, lo peor que puede hacer es acostarse en su estómago porque está aumentando la curva en la espalda lumbar y entonces en la mañana va a amanecer más adolorido y también al mismo tiempo está acostado con el cuello doblado. Entonces va a ponerle el peso del cuerpo al cuello. También está en una posición así de lado por 8 horas o más o menos ahí 8 horas y va a amanecer con más dolor. Entonces lo peor que alguien puede hacer es acostarse en su estómago para dormir una noche. Entonces sería de acostarse de lado, de lado porque el cuello también está de lado o boca arriba. Correcto, esas son las dos mejores opciones. Si alguien está acostumbrado a dormir en su espalda, lo que quiere hacer es ponerse una almohada abajo de las rodillas. Eso lo que hace es que disminúe la curva en la espalda un poquito pero la ayuda a descansar durante la noche. También es importante usar una almohada que mantenga la cabeza en una posición neutra, que no la levante mucho. Que quede así. O que tampoco sea muy pequeña. Que deje correctamente. Justamente iba a preguntar eso. ¿Hay colchones o almohadas especiales para gente que tiene problemas en la espalda y del cuello para dormir? Sí, hay compañías que venden esos colchones especiales y almohadas especiales. En realidad yo no tengo experiencia con esas camas y colchones pero hay personas que dicen que sí, que sí les ayuda. Hay otras que dicen que gastaron bastante dinero pero no le ayudaron. Así que depende en la persona. Entonces para hacer un recap, esto de poner la almohada abajo de las rodillas es como la misma técnica que usan las mujeres embarazadas para aliviar el problema de la espalda? Que yo he visto que le ponen una almohada abajo de las rodillas más o menos si alguien tiene problemas de la espalda puede utilizar la misma técnica entonces. Sí, correcto, correcto. Al levantar las piernas se están quitando la presión en la espalda baja. Así que es buena técnica. Es parecida a esa que usan las mujeres embarazadas. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya sabemos que si tiene problemas en la espalda, dolor del cuello, lo peor que puede hacer es dormir boca abajo. ¿Por qué? Porque de esa forma no simplemente le está poniendo más presión en la espalda sino que también está doblando el cuello para apoyar la cabeza en la almohada y de esa forma también le está poniendo presión en el cuello. La falta de dormir, la falta de dormir, el cansancio o el dormir mal porque nos damos vuelta y vuelta también puede afectar o agraviar el problema del dolor de espalda y del cuello? Sí, sí. Es importante dormir más o menos de 6 a 8 horas porque ese es el tiempo donde el cuerpo se está recuperando. Hay hormonas que el cerebro manda al resto del cuerpo y allí se está recuperando y si no recibimos esas 6 a 8 horas entonces el cuerpo no va a funcionar. Exactamente. Uno va a amanecer, va a estar dolorido y también después que no duerme bien uno se siente peor, ¿no? Entonces sí es muy importante que para recuperarse completamente o de una forma buena que tenga 6 a 8 horas de sueño, de descanso. Mínimo 6 horas y a 8 horas y los que tienen suerte que pueden dormir más de 8 horas, bueno que sigan durmiendo. Sí, claro. Bueno doctor, entonces algo más para agregar. Sí, una cosa más. A las personas que duermen en el lado, que están acostumbradas a dormir de lado, es importante igual tener una almohada que al dormir de lado, digamos si yo tengo la almohada aquí, que la almohada no le empuje mucho la cabeza o que tampoco deje caer mucho la cabeza. Y también es necesario ponerse una almohada entre las piernas porque eso va a mantener la pelvis balanceada. Entonces ya saben, si tienen problemas la espalda o del cuello, que la almohada no sea ni muy alta ni muy delgada, porque si no va a arquear el cuello y si es muy alta lo va a levantar. La otra opción es poner la almohada entre el medio de las rodillas, ¿para qué? Para que la pelvis esté en una posición neutra. Correcto. No, no, si a veces tenemos un mal dormir y ponemos una pierna adelante y una pierna atrás, la pelvis va a ser como una rotación y me imagino que esa rotación va a poner fuerza en la espalda también. Correcto, sí, porque estamos dormidos por como dijimos de 6 a 8 horas en una posición así mala, entonces va a sentir dolor el próximo día. Y lo último para recordarle que si tiene problemas en la espalda del cuello, no duerma boca abajo y va a tener que doblar el cuello y ahí le va a poner tensión también. Correcto. Bueno, doctor Guevara, gracias por estar con nosotros. Siempre los consejos del doctor Guevara son muy buenos y ya sabe cómo, si no sabe, perdón, perdón, si no sabe y necesita más consejos cómo aliviar el dolor de espalda, ahí va a aparecer el website del doctor donde pueden consultarlo y ahí el doctor les va a ayudar cómo aliviar su dolor de espalda. No se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Bueno, muy bien, y como la belleza y la salud van de la mano, conmigo mi amiga Karina hoy. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Marcelo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Perfecto. Nuestra estilista de hoy nos va a dar consejo de... Nos han preguntado mucho cómo cuidar el cabello que se seca, el cabello reseco. ¿Hay algún tratamiento para esto? Mira, Marcelo, usualmente cuando el cabello es seco es porque, otra vez, la gente se está lavando mucho el cabello, a veces un poquito de tintes, nos pintamos el cabello y el cabello es un poquito reseco porque es... ¿Se estropea el cabello cuando lo pintan mucho? Sí, a veces porque mucha gente no lo sabe pintar muy bien, entonces le echan un poquito más de... procesan el cabello mucho. Mucho químico. Entonces eso causa que el químico te queme un poco el cabello. Entonces eso yo lo he visto mucho en clientas que vienen conmigo por primera vez y yo digo, ay, es que su cabello está súper reseco y todo. Pero sí, hay productos que puedes tú comprar, otra vez, Marcelo, es como... Venta libre, cualquier lado. Sí, es venta libre y también uno de mis favoritos es el aceite de coco. El aceite de coco tú lo puedes comprar en la Publix, en Kroger, donde tú vayas. Con que diga aceite de coco, ese tú te lo pones en tu cabello, en tu casa, te lo puedes poner en todas las puntas, dejarlo que se quede ahí dentro del cabello por 30 minutos. Y a veces, pues nosotros tenemos 30 minutos. ¿Todos los días o de vez en cuando? No, es una vez a la semana para empezar, porque también no le puedes poner mucha proteína al cabello, porque aunque no lo crean, pero mucha proteína también te puede secar el cabello. Entonces hay que saber más o menos cuánto es la proporción. La proporción, ¿qué sería? ¿Lo pones en una cucharada o algo? Bueno, este aceite de coco tú pones una cucharada grande, una cucharada grande de sopa. Lo pones en, cuando tú lo pones en tus manos y lo estás moviendo así, tú vas a ver que es como un aceite. Entonces tú te lo pones en todo el cabello y luego en lo que estamos cocinando, en lo que nos estamos haciendo. 30 minutos y listo. Sí, una mascarilla o algo, 30 minutos te lo dejas en el cabello. Y tú vas a empezar a ver que otra vez vas a tener tu cabello otra vez un poquito más acondicionado. Pero también, Marcelo, mucha de la gente no sabe que el cabello también tiene que ser cortado cada 7 a 8 semanas máximo. Eso te iba a preguntar. A veces la gente sabe que la punta se florece, de una punta salen dos. ¿Hay algún tratamiento para eso o directamente ya hay que ir a cortarlo? Bueno, no. O sea, mucha gente dice, ese no tiene ningún tratamiento. Ese es cortar las puntitas. Ahora, yo tengo mucha gente que dice, ay, pero es que me quiero dejar crecer el cabello. Pero, está bien. Podemos dejar que se crezca el cabello, pero quitar estas puntitas chiquitas no te cuesta nada. Tienes que ir de 7 a 8 semanas máximo sin cortar el cabello. Entonces, tú cortas el cabello cada 7 a 8 semanas lo máximo. 8 semanas. O sea, que no se dejen 3, 4 meses sin cortar. No, no, no. Hay que cuidar el cabello. Claro. Mira, los hombres se los tienen que cortar todo el tiempo. Yo todos los meses me los tengo que cortar, así que no espero a que se me florezcan las puntas. Claro. Entonces, si ustedes, les prometo, si ustedes tratan un aceite de coco o vitamina E, también se puede usar y se cortan su cabello de 7 a 8 semanas máximo. Que tengan un cortecito bonito, van a ver que el cabello se les va a ver mejor. Perfecto. Entonces, tenemos el tratamiento del aceite de coco. Y también, una vez que las puntas se florecen, hay que cortarlas. Y ya saben que si no quieren dejar crecer el pelo, cuando le cortan las puntas va a crecer más que cuando no se cortan las puntas porque están florecidas. Claro, claro. Porque cada vez que las puntas están, como tú dices, florecidas, es, o sea, se te van a abrir y el cabello nunca te va a crecer. Sí, de una salió dos. Sí, entonces si tú las cortas y las mantienes cortaditas cada 8 semanas, como te digo, van a ver un resultado mejor. Mucho mejor. Bueno, muy bien. Siempre aprendemos algo nuevo con nuestra estilista de lujo, Karina. Bueno, no se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Bueno, muy bien. No nos podemos ir sin responder a los e-mails. Ya saben que si quieren que respondamos sus consultas en el show, ya sea de nutrición, belleza, ejercicios, o lo que quieran saber, van a la página de Facebook que va a aparecer en pantalla. Y ahí nos dejan las preguntas que al final del show siempre trato de responderles. Ya que tengo a mi súper amiga y modelo, Violeta, ¿por qué no vas a compartir qué es lo que Violeta come en las 5 comidas del día? Violeta, Rosa, Rosa, de acá nomás, de Atlanta, me pregunta cuántas veces deberíamos comer en el día. Para mí, cada 2 o 3 horas deberíamos comer algo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene los nutrientes que necesita y nunca nos vamos a pasar hambre. Si nos salteamos unas comidas, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar hambre. Entonces, cuando nos sentamos a comer, en vez de comer, ¿qué va a pasar? Vamos a devorar. Y en esa devorada podemos comer de más. So, vamos a ir con las 5 comidas que yo recomiendo el día. Vamos a preguntarle a Violeta cómo mantiene esa figura en esas 5 comidas del día. Violeta, la primera comida que es la más importante y nunca deberíamos saltearla es el desayuno. El desayuno. ¿Cómo es tu desayuno normal, digamos? ¿Puedes compartir? Pues, Marce, mira, yo mi régimen de comida, yo lo he hecho ya como algo cotidiano. Para mí no es una dieta. Entonces, ya lo he hecho ya parte de mi vida cotidiana. Yo me levanto en la mañana, me como una media tostada de pan integral con frutas o claras de huevo o igual los hago revueltos, pero siempre evitando la yema del huevo porque es lo que da colesterol. Tú mejor que nadie lo sabes. Exacto, perfecto. Bien, bien, bien dicho porque hay que tener cuidado. Muchas veces la gente dice, sí, huevo, huevo revueltos, pero cuidado con el colesterol. Vale, una parte amarilla trae colesterol, hay que tener cuidado. Tenemos, estamos permitidos hasta comer un huevo por día. Y a veces también lo intercambio porque, bueno, a veces te aburre comer lo mismo. Sí, todos los días lo mismo. Me como jamón de, lo que es de pavo o algo así, o salchichas de pavo. Que es proteína magra. Exacto. Ok, entonces, eso fue el desayuno. Media, acá, dos o tres horas deberíamos comer algo para no pasar hambre. Media mañana merienda. ¿Cómo sería tu media mañana merienda? Media mañana merienda. Sí, pues normalmente siempre me llevo a la oficina un yogur. Mi favorito es el griego, que no tiene con tanta azúcar y es bajo en calorías. Y es alto en proteínas. Y es altísimo en proteínas. Lo que hace la proteína es que nos mantiene llenos por más tiempo. Así que ya saben, una media mañana merienda, supermodelo acá, se come un yogur griego bajo en calorías. Sí, de fresas. Oh, de fresas. Y si tiene que ser saborizado, de fresas, ahí está. Bueno, vamos a pasar a la tercera comida del día, que es el lunch, el almuerzo. El almuerzo, ¿cómo es tu almuerzo normal? Mi almuerzo yo trato de que sea, obviamente como buena cubana, el arroz no me puede faltar, pero trato de que sea lo más saludable. Entonces me como lo que es una taza de arroz integral. Puedo comer pollo, lo varío a veces, igual con pavo y vegetales. Los vegetales siempre, principalmente verdes. ¿Y una fruta de postre, tal vez? Los postres ahí sí. Pero fruta de postre. Me aguanto un poquito. Me aguanto un poquito. Entonces, ahí estuvo el lunch, que como dijo mi amiga, los carbohidratos, proteína y los vegetales. Eso sería lo ideal en cada comida, ¿verdad? Y no tengan miedo de comer carbohidratos durante el día. Los carbohidratos durante el día están bien, porque hasta las 4 de la tarde se pueden comer carbohidratos, como dijo ella. Pequeñas porciones. Exacto, pequeñas porciones. Después de las 4 de la tarde ya la energía. No necesitamos tanta energía. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a ir a dormir, pero durante el día necesitamos energía. Así que, como dijo ella, tiene el arroz, que son los carbohidratos, como proteína, le agrega pavo y los vegetales, que son buenas fuentes de vitaminas y minerales. Ok, ahí fue la comida número 3. La otra comida que cada dos o tres usadas yo recomiendo es otra media tarde merienda, que se puede repetir la misma merienda que comer al mediodía, pero como tenemos a Violeta hoy nos van a decir, Violeta, ¿qué es lo que comen en la media tarde merienda, por ejemplo? Pues miren, la media tarde, igual como lo mismo, me llevo mi yogur para la media merienda de la mañana, me llevo para la tarde, me llevo frutos secos, principalmente almendras, son los que más me llevo. Ahí está, si no son alérgicos a los frutos secos, como dice Violeta, es una buena merienda. Yo lo que hago, la porción, es lo que cabe en la palma de la mano. Obviamente no voy a cargar los frutos secos en la mano, pero agarro esas bolsitas de sándwich plásticas, como ziploc, y preparo porciones controladas en esas bolsitas. Entonces, cuando le agarro el ataque de hambre, ahí tiene eso. Entonces, esa fue la media tarde merienda. Ahora vamos a pasar a... Oye, y disculpa que te interrumpa, escuché que los popcorns también son como buena merienda. Sí, vos lo dijiste, pero ¿qué pasa? A veces la gente le agrega aderezos. Ya cuando le agregamos aderezos ya no es... ¿A las palomitas? Sí, entonces cuando se le agrega el aderezo, como sea syrup, miel y todo eso, ya deja de ser saludable. Es como cuando decimos... ¡Las ensaladas! Sí, con ensalada nada más, sí, pero es que le puso la ensalada. Un brunch y de todo un poquito relleno. Pero esos aderezos que vienen súper alto en calorías, no. Una ensalada con... A lo antiguo, antes que teníamos sal, pimienta, aceite vegetal y ¿qué más? Sal, pimienta, aceite vegetal y un poquito de vinagre. Vinagre le echaban. Entonces, esos cuatro ingredientes, pero después todo se modernizó tanto, ahora tenemos tantos... Yo en lo personal no lo como. Entonces hay que mantenerlo... Si vamos a comer ensalada hay que mantenerlo en la antigua, porque así minimizamos el aumento de calorías. Ok, entonces como dijo mi amiga, el cuarto fue... El snack. Ahora vamos a la noche, el dinner. El dinner no hay que comer muy pesado, porque como dije antes, ya no necesitamos tanta energía y después nos vamos a dormir. Mientras dormimos, no necesitamos energía. ¿Cómo sería tu cena a la noche? Pues yo en la noche definitivamente no como carbohidratos. En la noche no como carbohidratos. Como dijimos, a las 4 de la tarde se puede. Ya después de las 4 de la tarde deberíamos comer algo más con alto contenido en proteínas que carbohidratos. Exacto. Sí, ya es después de las 4 como 20 y 6, 4 o 5 de la tarde ya no como nada que sea carbohidrato. Pero siempre igual, en la noche trato de que sea lo más liviano. O sea, como un pescado con brócoli es lo más. Ahí está. Como puros vegetales. El pescado es proteína y los brócolis el vegetal. Ahora, si todavía te da hambre, digamos que es un viernes o un sábado de la noche, nos quedamos tarde mirando una película. Son las... comimos temprano, ¿verdad? Yo siempre digo, no después de las 8 y 30 de la noche porque si no es muy tarde, no alcanzamos a digerir la comida, nos vamos a dormir con el estómago súper pesado. El estómago dice, ah, ¿sabes qué? No voy a procesar nada más, lo vamos a almacenar todo en grasa. Así es como engordamos. Pero si es un viernes o un sábado y que estamos más tarde de la noche, 11 de la noche obviamente, si comimos la cena tipo 8, para las 11 de la noche vamos a estar con hambre otra vez. ¿Cómo sería una merienda más al alcantar de la noche? ¿Qué comes? Igual, siempre tengo mis almendras al alcance, siempre. Para mí, una manzanita. Una manzana verde, ¿no? Es muy buena también para la dentadera. Todo el día se aprende algo nuevo, así que manzana verde. Bueno, muy bien, gracias Aureta por compartir hoy conmigo. Y lamentablemente tenemos que irnos, pero vamos a volver con más show. Como siempre digo al final, recuerde, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.